Vamos a arrancar, Boricio, con el tema de importante, uno de los temas que es pues la difamación o cuando menos ataque político que lanza Carlos Loret. Debo recordar esta columna que fue publicado hace unos días, Las casas escondidas de Bartle. Una columna que también da pie a después otra investigación, o bueno, una investigación entre comillitas, que publica también el sitio de carloloret.com, en donde se revela un supuesto desvío, no desvío, perdón, imperio inmobiliario, que encontraron las casas blancas de Manuel Bartlett. Y ya también insistiendo en que renunciara a Bartlett. Hoy, Obrador habló sobre el tema. Y bueno, señaló esto, que esto es un ataque político, que tiene muy poco que ver con la cuestión de corrupción y mucho que ver con una cuestión de sus enemigos. Así, así lo dijo el presidente. Yo estoy seguro que el señor Bartlett va a informar. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente, sin duda, pero todos tenemos la obligación de informar. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. Y como es natural, pues hay adversarios, los conservadores. ¿Quiénes están sacando todo este tipo de cosas? Pues son los mismos que están inconformes por los cambios que se están llevando a cabo en el país. Los que no quieren que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, los que no están de acuerdo con la política de austeridad republicana, con los que, bueno, son opositores a nuestro gobierno. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación, todos, de informar. Y lo van a hacer seguramente los funcionarios. En este caso, el licenciado Bartlett. Así que es un ataque político y es muy claro. Debo recordar, Mauricio, lo que ayer comentábamos rápidamente, ¿no? Que al final el ataque político viene porque lo que buscan ahorita es ablandar a López Obrador, digo, a Manuel Bartlett. Una empresa que todavía está negociando los contratos leoninos, que es esta empresa que se llama Fermaca, que dirige este personaje. Guillermo Torrensnaz, que fue, y aquí lo pone, en ese momento es un currículum que no ha sido actualizado, director de CFE Energía y CFE Internacional. Lo que dicen los reportes es que este cuate fue precisamente el autor de los grandes contratos leoninos. Él los redactó y después él se fue a trabajar para Fermaca y ahora... Que tiene este contrato. Y es el que no quiere todavía cambiar el contrato. Y Guillermo Torrent no es únicamente el único dueño. Detrás de él está Enrique Ochoa Reza. Entonces, es un ataque político de este nivel, en donde, pues, quieren ablandar a Manuel Bartlett. Eso es lo que no explicó Obrador, pero aquí se lo estamos comentando. Así es, se ha manejado en las redes los voceros tradicionales, impulsando la versión de la Casa Blanca, de que Andrés Manuel está solapando la corrupción, los trolecitos en el chat diciendo que aquí salimos a defender a Manuel Bartlett, que tiró el sistema y ahora lo defendemos a capa y espada. No, es algo muy distinto, sin embargo, exhibir justamente esta motivación, que justamente trae el interés de seguir saqueando al país. Independientemente de que sea Bartlett o no, quien esté al frente de la CFE, e independientemente de que el propio Bartlett empiece a dar la cara, porque todo el mundo la está dando menos él, y ya le toca él salir a explicar las cosas. También aquí lo que está motivando todo esto es un contrato de miles de millones de dólares, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, ayer Irmán Sandoval, también, como bien dice Mauricio, salió a dar la cara por Bartlett, y explicó que esto es una distorsión lo que está haciendo Loret, porque están hablando de casas que, por cierto, no se han negado, pero que fueron adquiridas antes de que fuera funcionario público. O sea, en entendido que obviamente está hablando de que antes de que fuera director de la CFE, porque Bartlett es funcionario público desde que los mamuts estaban en la tierra. La acusación es que él se hizo de estas propiedades cuando sale de la gubernatura de Puebla, que ya tiene un buen rato, y antes de que llegara a la Comisión Federal de Electricidad. En ese inter se hizo de las propiedades, pero bueno, ahí no manejaba presupuesto público. Sí, pero tiene 30, 40 años eso. Ese es un intermovilizo enorme. Sí, es bastante grande. Son 20 años, más o menos. Bueno, entonces Irmán Sandoval así explicó también que, bueno, o sea, están sacando esto todo fuera de contexto. Vamos a escuchar a Irmán Sandoval. Hay que decir que la situación de este y todos los casos que tengan que ver con funcionarios de nuestra administración, para nada investigar su confusión, en el caso del director general de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene que revisar porque lo que está sacando fuera de contexto el señor Loret de Mola son cuestiones que ocurrieron cuando él no era funcionario público. Es lo único que podría señalar. Era, este, o sea, repito, es obvio, ¿no? No, estas propiedades no fueron adquiridas como director de la CFE. Eso es lo que está diciendo Irmán Sandoval. La eventual irregularidad podría devenir porque no fue puesta estas propiedades en su declaración patrimonial. Y digo eventual porque viendo el reportaje, este, o la filtración de Loret, lo que dice es que muchas propiedades están al nombre de su novia. Así es, su pareja. Así que como que no sé, no creo que esté obligada a ella. Y de su hijo mayor. Sí, así es. Y tampoco, eso sí lo tenemos claro que si está en la propiedad del nombre de su hijo mayor, pues tampoco la tiene que declarar Manuel Bartlett. O sea, entonces, si no hay irregularidades, pues no hay nada que perseguir. Ah, es que ¿de dónde se encontró el dinero para comprar 24? Bueno, pues no sé si hace 15, 20, 25 años Manuel Bartlett, pues eso le va a tocar a él. Pero claro, estamos hablando de una frontera de 20 años para atrás. Sí. Y eso no le toca al presidente, pues, checar eso. Y justamente cuando no era funcionario público. Sí. Porque no se le dice ni cuando fue gobernador ni ahorita que está en la comisión. Pero sí, Bartlett ya tiene que cuando menos dar un poco de luces de todo esto, porque ya todos salieron a hablar de Bartlett menos el propio Manuel Bartlett. Sin embargo, lo importante es esto, centrarnos en que todavía falta un contrato por negociar en caso de los gasoductos de esta empresa Fermaca, donde está un exfuncionario en la Comisión Federal de Electricidad, con Enrique Ochoa, que se encargó de elaborar estos contratos. Y ahora resulta que no le quieren entrar. Yo creo que ellos, en el análisis jurídico que se hizo desde un principio, dicen, bueno, pues aquí nos amachamos porque así lo elaboramos para que la CFE no pudiera zafarse de esto y es lo que quieren cumplir. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, por cierto, Denise Dresser e Irma Sandoval por este tema de Bartlett chocaron el día de ayer en redes sociales. Y es que Denise Dresser, obviamente la enloquecida intelectual fifí, publicó lo siguiente. Cuando ves a la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, descrita como implacable defender a Manuel Bartlett porque compró las propiedades que no incluye en su declaración patrimonial cuando no era funcionario y pone selectivamente implacable, ¿no? Un tuit con, obviamente, toda la perversidad y mezquina del mundo. Por fin lo vi porque me tiene bloqueado. Ah, bueno, a mí también, pero ya ves. Irma responde así. Estimada Denise, tú como nadie sabes que no todo el que tiene es malvado, como bien dice nuestro señor presidente Obrador. Oye, es pecado vivir en la Loma Sopolanco de acuerdo con tu nuevo código de ética. Oye, se te van a enojar tus amigos, señala Irma Sandoval y le responde después Denise Dresser. No, no es pecado vivir en Polanco o Las Lomas, pero si es violatorio de la ley mentira en tu declaración patrimonial o acumular riqueza de manera ilícita si eres funcionario público. El problema para ti es que si lo investigas se van a enojar tus amigos, con compra Manuel Bartlett. Bueno, la verdad es que... O sea, que es cinismo de Denise Dresser, ¿no? O sea, bueno. Ah, la verdad es que terrible esa Denise. Pero, digo, Manuel Bartlett debe aclarar. Yo creo que ya Obrador hoy le dio la pauta. Sal a dar la cara. Sí, sí. Explica lo que tiene que explicar. Y en particular, pero es una perversidad y mezquindad señalar que este... estos... estas casas que compró, pues fueron adquiridas, porque lo que quiere decir es que ahorita, como fue función de la CFE, lo cual es completamente falso. Eso no sucedió así, porque si es y vamos para lo que adquiriste desde que... los últimos 20, 30, 40, 50 años, imagínate, ¿no? O sea... Sí, es un periodo de tiempo bastante, bastante extenso. Tampoco es coincidencia, Nacho, que esto haya caído en el programa de Loret. Loret ya, yo creo que desde algunas semanas antes, sabía que no se iba a renovar su contrato con Televisa, que iba a salir. Sabían que iba a ser un personaje en la agenda pública, justamente por su salida de la televisora. Y yo creo que tampoco fue coincidencia que aparecía el reportaje, por eso se elaboró, se preparó para el programa de radio, no se preparó para la televisión, porque ya sabían hacia dónde iban. Entonces, aprovechando esta exposición, aprovechando el momento, sacan también lo de Bartlett, ¿no? Finalmente, es parte del desprestigio de estos periodistas, así se presta a la jugada una vez más. No aprenden, no aprenden, Nacho. Unos mensajitos que hay en School. Dice, Bartlett es un dinosaurio. Hacía política en tiempo de Matusalén. Ah, y ahí estaba también Chabelo. Sí, imagínense que López Obrador tenga responsabilidad de los últimos 50 años de Bartlett. No. O sea, tiene 80 años. No más, Mauricio. Tiene Bartlett. Tiene 83, creo. Tiene Bartlett en la política 60 años. O sea, es que allá como que por el año 1960 y tantos, Manuel Bartlett dio una mordida cuando le tuvo el tránsito. Ah, es un corrupto, ¿no? Hay que correr. No me digas así, ¿no? Es un personaje que trae su historia política. Claro. Es innegable. Y desde que se dio a conocer su cercanía a Andrés Manuel, se le criticó. Desde que se dio a conocer su posición en CFE, se le criticó. Y se le seguirá criticando. Incluso en su momento, te acordarás, Nacho, el debate fue, bueno, va. La historia de Bartlett no se va a borrar. Y él tendrá que responder también ante la historia. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el frente de la Comisión Federal de Electricidad? Eso es también el beneficio de la duda que se le dio a Manuel Bartlett. Hasta ahorita, ahí la lleva. Ahí la lleva. Ahí va. Digo, falta todavía varios años. Pero es recordar este mismo debate que se tuvo, ¿qué? Hace como ocho meses, más o menos. Diez meses. Bueno, pues ahí está. Vamos a obviamente esperar. La aclaración de Bartlett tiene, debe salir. Le urge salir. Yo creo que es lo mejor, sí. ¿No? Porque si no, de todos modos, no va a seguir. Va a seguir todavía la... Va a sentar el precedente. Ah, pégale a Bartlett, no da la cara. Sí, claro. Y no, yo ya Obrador le dijo que debe salir.